Hoy quiero que tomemos un tiempo para comprender una de las llaves del reino que es atar y desatar Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será Desatado en el cielo y veamos Lucas 13 10 en adelante dice enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de Reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu Enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el Principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiere sanado o hubiese sanado en el día de Reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venir y seis sanados Sed sanados y no en día de reposo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de Vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta Hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de Reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba Por todas las cosas gloriosas hechas por él entonces vemos como Jesús una vez más asesta un golpe a la Ceguera religiosa que esta gente tiene porque el director de la sinagoga que era el lugar donde se Leía la ley está fúrico porque Jesús sanó en día sábado miren que ceguera en lugar de decir Cómo es posible que esta mujer vino encorrada y no se podía enderezar y tenía 18 años de tener esa Enfermedad y cuando Jesús ora por ella ella se sana debo creer en Jesús pero en lugar de eso para él es más Más grande el guardar el día de reposo su precepto religioso que el poder de Dios y entonces miren lo Que dice seis días hay en que se debe trabajar en esos días venir pues y ser sanados y no en el día De reposo eso es lo que le importa a él no me toquen el día de reposo no me toquen el día de reposo no Estén sanando en día de reposo y Jesús con mucho tacto y prudencia le dice hipócrita Ustedes toman su asno y lo llevan a beber aunque sea día de reposo y no se muere el animal y a esta Hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años no se le debía desatar de esa ligadura Entonces hoy quiero invitarte que nos llenemos de fe y comprendamos lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16 18 y todo lo a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra Será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo y Que nosotros tomemos autoridad y puede ser que tú estés atado a algo eso es lo que quiero sugerirte Puede ser que tú estés atado a algo y hoy vamos a tomar autoridad para desatarte en primer lugar Podríamos estar atados a ligaduras de enfermedad como esta mujer que dijo Jesús y esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo entonces lo Primero que vamos a hacer es que vamos a orar y si tú te sientes atado a una enfermedad vamos a orar Y vamos a pedir al Señor en el nombre de Jesús Padre yo me desato de esa enfermedad porque puede ser Que tú te hayas atado a esa enfermedad porque muchas veces nos dan un diagnóstico de una enfermedad Que suena sofisticada y entonces hasta andamos luciendo que tenemos fíjate que me dijeron que soy Así y eso que quiere decir pues quiere decir ya con eso no yo no puedo cargar eso porque soy Yo ya no puedo hacer oficio en la casa porque soy Y entonces nos atamos a la enfermedad no sé para dar lástima para no sé nos impresiona lo que nos dijo el médico Y saben que tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos sentencian y nos dicen Recientemente hablé con una hermana de la iglesia y dice que una doctora le dijo mire a usted le quedan Los más cinco años de vida y que hace un hijo de Dios cuando oye eso mire yo no recibo eso yo le aseguro Que va a venir aquí más allá de los cinco años y le voy a testificar de que Jesús puso su mano de sanidad Sobre mí ah no señora tiene razón es que pide a veces puede haber usted recibe una sentencia O usted dice no mi señor es poderoso y no recibo esa sentencia no sé si usted se da cuenta de esto Es que muchas veces nos dejamos atar y nos dicen usted no va a poder y dijo el profesor que no voy a poder Dijo el médico que me quedan cinco años de vida y yo lo creo con todo mi corazón Es que eso es lo que muchas veces hacemos y salimos con una fe negativa de allí Pero nosotros debemos desatarnos de esas ligaduras de enfermedad espero que me estés entendiendo Y que tú digas en el nombre de Jesús el Señor me puede sanar y a pesar de todo eso Dios va a hacer Algo distinto porque mi Dios es más poderoso que ese diagnóstico amén Hubiera querido un amén más fuerte amén muy bien eso si ya más o menos se va creyendo Muy bien demos un aplauso al Señor y a medida que estemos orando te voy a invitar a que le pidas Espíritu Santo estaré atado a alguna enfermedad estaré atado a alguna limitación Tal vez te dijeron usted nunca va a poder y lo creíste Usted nunca va a y lo creíste tal vez tu papá, tu mamá, un tío, un maestro y lo creíste Y hoy el Señor te va a desatar de esa atadura en el nombre de Jesús Número 2 debemos desatarnos de las hechicerías lanzadas en nuestra contra Tristemente hay gente malvada y hay gente que va a usar el mundo espiritual en contra de otros Y eso usar el mundo espiritual en contra se llama hechicería Miren lo que dice Jesús en Marcos 16, 15 es cuando nos manda a todos los creyentes Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado y oiga Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Oiga esto Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Me parece que el versículo 18 Es un eufemismo Para hacernos ver Que a medida que vamos predicando el Evangelio Va a haber fuerzas del mal que se nos van a oponer Porque dice Tomarán en sus manos serpientes Usted sabe que la serpiente es un símbolo satánico Y si bebieran cosa mortífera Eso quiere decir Si los intentan envenenar No les va a pasar nada Eso quiere decir que a los hijos de Dios Satanás nos quiere tender trampas Y dentro de eso podría estar Una hechicería Alguien que te lanza una maldición Alguien que fue a hacer algún trabajo espiritual En contra tuya Y atención Si nosotros viviéramos en perfecta santidad No nos debería afectar para nada Sin embargo A veces abrimos la puerta Con algún pecado Y podría ser que una de esas hechicerías Este haciendo efecto Por lo tanto Te invito a que hoy le preguntemos Señor Habrá alguna hechicería Que me esté afectando Estaré ciego Por una hechicería A no ver algo Estaré ¿Sí? Adormitado Por alguna hechicería Y no puedo ver Lo que está pasando Es que Ustedes Yo he visto personas Que están como ¿No han visto ustedes Aquel hombre Que deja a su esposa A sus hijos Por otra mujer Y va Y uno No le hace lógica Y uno dice ¿Pero qué le pasó? Y va como Embobado Y no le hace sentido A nadie Y son mujeres Que van a hacer Trabajo de hechicería Y como el hombre Está en pecado Le funciona Y uno dice ¿Pero qué te pasa? No sé Y van como Es que van al precipicio Hombre o mujer Hombre o mujer Puede ser hechicería O sea No hay razonamiento No hay razonamiento Número tres Maldiciones hereditarias Cuando uno va No sé si usted Ha ido donde un doctor Y viene el doctor Y le dice Quiero ver su historial familiar ¿Tiene usted casos De En su familia? Sí Mi papá era Ah Entonces es muy probable Que usted pueda tener Las mismas enfermedades Y nos tragamos Que Genéticamente Es muy probable Y decimos Sí Ajá Sí pues Entonces es mi historial Familiar de Tales enfermedades Y sabes que Podría ser Una maldición Hereditaria De pecados De los antepasados Mira lo que dice Éxodo 23 No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Leámoslo todos Por favor No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás Imagen Ni ninguna Ni ninguna Semejanza De lo que esté Arriba en el cielo Es decir Ángeles Y identidades Espirituales Ni abajo En la tierra Personas Ni En las aguas Debajo de la tierra Peces Vallenas Y todo Aquí está el asunto No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Esto no es una prohibición Para no tener una foto De la abuelita En la casa Esta es una prohibición De que no le estés Orando a tu abuelita Esa es Porque dice No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y oiga esto Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Demos un aplauso Al Señor Fíjense que Ahorita que Mi nieto Santi Pasó a la presencia Del Señor A algunas personas Si usted estuvo en eso Hoy lo va a sacar Del error Me dijeron Ay pastor Ya tiene un angelito En el cielo Falsa doctrina ¿Qué sigue entonces? Si tengo un angelito En el cielo Le voy a orar a Santi Y decirle al Señor Que no Ni es un angelito Dice la palabra En Judas Que Dios no murió Por los ángeles Murió por nosotros Imagínese eso Entonces decir Mi abuelito Es un angelito No Él sigue siendo Ser humano De hecho Jesús cuando resucitó Resucitó como Ser humano Es la dignidad Que nos da Jesús Y fue tomado Al cielo Como humano Ahora Dice aquí La escritura Que la idolatría Genera Maldiciones Hereditarias Y dice acá Yo soy Jehová Tu Dios Fuerte y celoso Quien es el Que cela a alguien El que ama Dios nos ama A nosotros Y por eso Él nos cela Y cuando nosotros Vamos tras los ídolos Dios tiene celos Dios tiene celos de nosotros Porque nos ama Porque eso nos va A dañar Y por eso dice Visito la maldad De los padres Sobre los hijos ¿Qué quiere decir eso? Dios visita A los padres Luego visita A los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Es decir A los nietos Y bisnietos ¿Para qué Los visita Dios? La mejor Explicación de esto Me la dio Un amigo pastor Y me dice Visita para ver Si ya se arrepintieron De la idolatría Porque cuando Hay arrepentimiento Hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Cuando ha habido Pecados de tus Antepasados Pero tú Te arrepientes Cortas Esas maldiciones Hereditarias Pero Atención Si no hay Arrepentimiento Y les quiero Decir algo Que estaba Meditando Supóngase Que mi abuelo Era racista O supóngase Que mi abuelo Era mujeriego Y tuvo Muchos hijos Fuera de matrimonio Lo cual Es una barbaridad Delante de Dios Y yo lo sé Y yo vengo Y digo Dios Perdóname Por los pecados De mis antepasados Y por toda la fornicación Y adulterio Y todo lo que Puedan ser Mis antepasados Pero que pasa Si dos años después Estamos hablando Con unos amigos Y vengo yo Y empiezo A alardear De lo que era Mi abuelo Es que mi abuelo Se mi abuelo era Y alardeo Del pecado De mi abuelo Y que tal Si el enemigo Ve esa actitud Y me va a acusar Delante de Dios Y dice Ahí no hay arrepentimiento Oye como está hablando Oye con que Orgullo está hablando De que el abuelo Era un sinvergüenza Que el abuelo Era un racista Y eso podría conectar Los pecados De los antepasados Con los nuestros O que Suponte que tú Tuviste un pasado Terrible Te arrepentiste Y todo Pero diez años Después te agarra A alardear De eso Ah no muchas Si bien yo Cuando tomaba Era de los buenos Y se Te reactiva Esa soberbia No sé El arrepentimiento Uno debe tenerlo Una vez Y siempre Espero que me esté Entendiendo Por eso dice Visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación De los que Me aborrecen Pero hago Misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Entonces Hoy nos vamos A desatar También De maldiciones Hereditarias Y número cuatro De acuerdos Hechos con el enemigo ¿Cuáles son los acuerdos Con el enemigo? Supóngase que estamos Hay un juicio oral Así como sale En las películas Y viene un abogado Y lo empieza a acusar A usted Y entonces dice Eh ¿Sabe qué acusado? Reconozcamos Que usted Es un mentiroso Y usted dice Sí Soy un mentiroso Su abogado Defensor diría No hombre No digas eso No acepté los cargos Mire Mire usted Realmente usted Ha sido ladrón Sí He robado No digas eso Hombre Le diría Su abogado Defensor Porque usted Está acordando Con su acusador Y eso es lo que Muchas veces Nosotros hacemos Con el diablo Satanás es el Acusador De los creyentes Y muchas veces Satanás viene A acusarnos Y nosotros En imprudencia Decimos Sí Eso soy Y acordamos Y a propósito Feliz día del abogado A los abogados Muy bien Felicidades Les va a leer algo Que me mandó mi amigo Está genial Dice Gracias a toda esta gente Que firma sin leer Que construye En el terreno Del suegro Que hace acuerdos Verbales Que apuesta Su patrimonio En un partido De fútbol Que presta Dinero sin garantías Y que se casa Después de dos meses De noviazgo Sin ustedes No sería Igual El día De abogado Está buenísimo El sarcasmo ¿Verdad? Bueno Pero digan esto ¿En qué estaba? No En los acuerdos Con el enemigo Mire pues Cuando Nosotros Somos acusados Por el enemigo Y entonces Viene el diablo Y nos En la mente Sucede esto Cuando Satanás Dice Es que mira Seamos honestos ¿Vos te quieres morir? Si yo me quiero morir Seamos honestos Tú nunca Eres bueno Para acercarte a Dios Las cosas de Dios A ti no se te dan Si las cosas Cuando tú Accedes A decir Si a esas acusaciones Con el enemigo Eso se Consolida En el mundo espiritual Mira lo que dice Mateo 12.37 Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás Condenado Entonces Hoy nos vamos a desatar También De los Acuerdos Que hayamos hecho Con el enemigo Hoy nos vamos a desatar Dijimos De cuatro cosas De ligaduras De enfermedad De hechicerías Lanzadas En nuestra contra De maldiciones Hereditarias Y de acuerdos Que hayamos hecho Con el enemigo ¿Cómo se hace eso? El domingo Les pusimos la oración Diaria En el link De la prédica Y cuando uno Está invocando Los beneficios De El sacrificio De la cruz Ahí es donde Uno debe Constantemente Atención No lo voy a hacer Solo una vez En este servicio Constantemente Usted debe Preguntar Espíritu Santo ¿Hay alguna Ligadura de enfermedad De la cual yo Me deba desatar? ¿Hay alguna Hechicería Que hayan lanzado En mi contra? ¿Sabes qué? Es una de las Trampas más grandes Pensar Como yo soy cristiano Y voy a la iglesia Ya no me afectan Las hechicerías Si Si vieras En una perfecta Santidad Pero si no Vives en una Perfecta santidad Mejor Pásate el escáner Número tres De veras Maldiciones Hereditarias Señor Hay algo En mis antepasados Que yo Deba desatarme O de lo cual Deba desatarme Y Cuatro Señor Habré hecho Algún acuerdo Con el enemigo Será que por eso Es que No estoy saliendo Adelante Económicamente Y tal vez lo dijiste Sin querer Pues Es que uno Siempre Siempre anda En deudas Y así es la vida Ese tipo de cosas Que son Confesiones Y declaraciones Que hiciste Tal vez Bromeando Y Ana Luisa Fue una cosa Que nos quitó A Nino y a mí Era Ay yo me muero Si Y nos decía Ana Luisa No diga que se muere Pero si Estamos bromeando No, no lo diga Y después de ver esto Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Se da cuenta uno De veras Tiene razón No hay que estar diciendo Me muero Si No, simplemente Sería difícil Dios me ayudará Si pasa esto Pero no diga Me muero Porque entonces Puede estar usted Haciendo un acuerdo Con el enemigo Está bien No hay que estar No hay que estar Gracias.